Well done, Chris. Thank you. Ay, mi bebecita, qué cosa más rica. Esa mulatica con esa cinturita. Ella tiene todo. Ella es muy bonita. Su tipo soy yo. Nadie me la quita. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Vamos pa' donde quiera. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Estoy pa' con mente entera. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Vamos pa' donde quiera. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Estoy pa' con mente entera. Guapa eh 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 eh, quapa eh 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 que guapa eh eh eh, ven, vamo a beber quiero que tu te pongas sus меня en res echas pa' que vamos a vacilar todos los cuartos que tengo los voy a gastar ven que vamo' a chocar y subamu' los fotos picantes pa' inovilar Mami, ¿qué tenés tú en esa cinturita que tiene un cíclican? Qué cosa más rica, tú matas la pista rompiendo. Él con ese cuerpo me pegó. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, 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 guapa, Guapa, eh, 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 ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha y no te veo en el revés Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, 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 eh, guapa,